No sé por qué mi abuela las hacía de esta manera, pero le quedaban tan sabrosas que no había un pero que valga. Todos querían comer por lo menos una. Para esta receta vamos a necesitar una pechuga de pollo. Esta que tengo aquí ya está limpia, así que la comenzaré a picar en trocitos pequeños con mucho cuidado. Cuando haya terminado, pasaré los trocitos de pechuga a la procesadora. Aquí también agregaré un diente de ajo ya sin cáscara. Además, agregaré una cebolla que pique en cuadritos. Después de agregar todos estos ingredientes, taparé y comenzaré a triturar. Pero recuerda que puedes utilizar tu licuadora para este paso. Esto lo haré por unos minutos hasta que el pollo luzca de esta manera. Cuando haya quedado lista, pasaré la mezcla a un recipiente grande que tenía por casa. La dejaré aquí un poco mientras me paso de nuevo a la tablita. Para picar unos 100 o 200 gramos de carne de cerdo. Hasta que queden cuadritos así de pequeños. Cuando termine de picar la carne, la agregaré al mismo recipiente donde dejamos el pollo. Enseguida agregaré también una taza de queso manchego. Una cucharada de grenetina. Una pizca de paprika. Pimienta negra molida al gusto. Una pizca más de nuez moscada. Y no olvidemos sal al gusto. Mientras mezclo esto, ¿por qué no me cuentas aquí abajo de dónde ves mis recetas para mandarte un saludo muy especial? El saludo especial de hoy es para Octavio Sastre de España. Gracias por ver mis recetas, amigo. Por otro lado, sobre una tablita colocaré un pedazo de papel film. Y encima de él agregaré una porción de la mezcla que dejamos lista hace rato. Presionaré muy bien con la ayuda de mis manos hasta que luzca de esta manera. Tomaré los bordes del papel plástico y comenzaré a enrollar muy bien nuestra salchicha hasta que nos quede un rollito de esta manera. Cerraré muy bien los bordes asegurándome de que no se vayan a abrir. Para esto, colocaré en ellos un sujetador de esta forma. Por cierto, ¿por qué no me ayudas calificando esta receta del 1 al 10 para saber qué te ha parecido? Por otro lado, me pasaré a la estufa. Y en una vaporera verteré un chorrito de agua hasta cubrir la base. Para enseguida agregar encima todos los rollitos de salchicha que dejamos listos. Taparé la cacerola y dejaré cocer de 1 a 2 horas hasta que queden bien cocidas. Pero recuerda agregar agua de vez en cuando ya que esta se evaporará. Ya que pasó ese tiempo, será momento de destapar nuestra cacerola y retirar las salchichas del fuego. Las pondré sobre una tablita y con un cuchillo comenzaré a cortarlas de esta manera. Retirando el papel plástico. Espero te haya gustado mucho el resultado. Nos vemos en la siguiente receta, amigos. ¡Gracias!